TIGRE VISIÓN Claudio es un amigo, compartimos cada tanto algún picado y tiene a su hijo jugando en el exterior, en Ucrania. ¿Hablaste con él cuándo? Sí, ya estoy hablando permanentemente, estoy hablando, se cobra ahora porque actualmente está tratando de irse para Polonia, pero esta vez le comenté, nada, vamos a tomar la decisión de irnos desde que se vaya y nada, todo lo que estamos hablando, por ahora tengo comunicación con él, gracias a tu comentario. Vos hablaste, tenés una comunicación con él permanentemente, él está tratando de irse a Polonia. Te cuento, las ciudades de Oresaldía están en el centro de Ucrania, hacia el lado de Polonia tenés mil kilómetros, más o menos. Sí, hoy está bastante colapsado el tema, ¿no? Me dijo ahora que en parte lo puedo tomar y en parte no, pero la última vez que hablé hace media hora me dijo que estaba parado, tres horas de buen corrido, después de dos horas que está paso de hombre, porque hay un montón de gente que se está queriendo ir, ¿no? Él se está haciendo con un auto, con un remise, ¿de qué manera? No, se le pusieron una combina, sé, del club, que está con otro, que está hecho más, todos los que están dejados, nada, se disolvió todo el clandest, ¿no? Algunos también, chicos de Ucrania que se quedan en Ucrania, también se fueron a sus ciudades y nada, los que estaban tan tranquilos todos, que viste, que era lo que me venía diciendo Claudio, y que estaban tranquilos, pasó. Él te decía, ¿cuándo hablaste con él y lo notabas tranquilo? Te decía, pa, tranquilo, que acá no pasa nada. ¡Eh, pat, tranquilo! No me rompo otra bola, que voy a jugar, le prefiero estar como enfocado al saltito, estaba ilusionado con una nueva etapa, porque yo hice una pretemporada bárbara en Turquía, él fue el lunes ahí, llegó el lunes ahí, porque estuvieron un mes en Turquía haciendo la pretemporada, había la mala suerte, que si pasaba antes no entraba con él, pero bueno, llegó y el sábado arrancaba el campeonato, estaba muy contento, estaba jugando de titular, estaba contento, la verdad, buscando... Buscando tener una segunda etapa de campeonato. Estaba en sexto o quinto en el campeonato. Y estaba jugando en jugar al fútbol. Le decía, che, no pasa nada. No me hable más de eso. No va a pasar nada. La gente está tranquila. Están acostumbrados. Pero nada, después pasó y nada. Se acabó la tranquilidad. Pero no solamente en el resto, sino también del pueblo, de la gente ahí y todo eso. Él te llama a la madrugada, te llama y te dice, pa, me tengo que ir de acá. No, ya se va a saber lo que... Viste que él se casó a Turquía. Él vuelve el mes a Ucrania, a Casadell, y viaja a Minuela, que Minuela se escala en Francia. Y ayer a las 2 de la mañana ella me llama y me dice, Claudio, están atacando cosas. Me levanta. Yo estaba, no sé, nada. Y cuando me llama a las 2 de la mañana, digo, bueno, listo, quedate ahí. Y ahora vamos a ver cómo regresar a un momento de... Ocac está en Francia en este momento en París. Así que nada. Vos desde las 2 de la mañana estás, me imagino, con el teléfono... Caminando, caminando. Caminando por la pared. Una situación genial. Claro, sí, sí, sí. Claudio, ¿cómo puede ser? Todos estamos informándonos sobre estas horas. La zona de Polonia que vos mencionás es una zona, teóricamente, de salida, donde están yendo extranjeros, no ucranianos, hacia ese lugar. ¿Tenés ideas? Y ya se avanzó. ¿Cómo puede salir desde ahí? ¿O cuál sería la logística para salir desde ahí? Y no, estoy... Yo, la verdad que estoy tratando de que me ayude. Claro. La realidad es esa. Claro. Primero, un sentido común, uno supone que irse para allá, después él tiene la doble ciudadanía, que es pasaporte, como estoy, y saliendo, creo que... Y después, bueno, cancillería, estoy hablando con gente para que me ayude. Y si... Digo que el que tenga un contacto o algo, me lo dé, porque estoy... Como te decía, Seba, de las dos de la mañana hasta esta hora, que no sé ni qué hora es. De las dos de la tarde, estoy enloquecido. Sí, Claudito, sí, 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 me imagino. La embajada argentina... Claro, todavía no te pudiste comunicar, Claudio. Imagino que todos los que tienen familiares allá y están haciendo el mismo recorrido que Claudio, deben estar con esto. Todavía no hay contacto con personal de embajadas o consulados de Polonia o países limítrofes para ver cómo es el tema de esa salida. Uno imagina que a Ucrania no le va a dificultar la salida. El tema es cómo es el ingreso al otro país, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que estoy trabajando en este momento para que salga. De tanta gente que me llama, la verdad, estoy tratando de buscar eso para tratar de resolverle desde mi lugar las cosas a Claudio. Ahí conseguí unos teléfonos para que cuando él llegue ahí... También pasa lo siguiente. De Lib a Polonia son 100 kilómetros. Y hoy el ucraniano está guardado. O sea, no es que vas allá y llegaste y tomaste un remis y me voy para allá. No te lleva nadie. Y entonces estoy buscando quién lo lleva a esos 100 kilómetros. Claro, la gente no quiere salir. No quiere salir, no quiere agarrar el auto, un remis, nadie, no quiere trabajar. Está adentro, está en su casa. Claudio, y dentro de lo lógico, ¿cómo lo notaste? Debes sentir que está dentro de una película. Ya saben, tienen confirmado que llegando a ese punto de la frontera pueden salir. Hay que comprobarlo al arribar. ¿Cómo está viviendo eso él y qué sabe? ¿Qué información tiene o tienen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venía acá, que es tanta persona y te vas esperando y todo eso. Pero no, 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 no. Es actuar por instinto desde esta mañana y, bueno, por arriba no podés porque está aquí. Por abajo no podés porque está tomado para el lado del dedón es menos, imagínate. Así que vamos para allá. Está una locura, chicos, una locura. Lo que estamos viendo es una locura. Claudio, te dejamos así, así liberás el teléfono. Tenés, por supuesto, otras urgencias, otras necesidades. No, no, no. Nosotros nos comunicamos. Gracias por preocuparse a todos los muchachos. Les mando un abrazo a todos y gracias por comunicarse. Abrazo, Claudito. La seguimos y charlamos más tarde seguramente. Si tenemos alguna otra noticia y tenés alguna otra noticia para contarnos. Abrazo, saludos. Claro, y en lo que me puedan ayudar, les agradezco y abierto que ayuden a mi familia, por favor. Abrazo, Claudio. Abrazo grande. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. Subtitulado por Jnkoil. CC por Antarctica Films Argentina